¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vos sos Chirola? ¿Y vos quién sos? ¿Tenés un minuto? Esos de los tatuajes. Es uno de los que me agarraban en la ruta. ¿Los pibes que tenían enfiambre en el agua? Es así. ¿Estás seguro vos? Estoy seguro. Esa cara no me olvidó más. ¡Pará, pará, pará, pará! ¡Quieto! ¡Pará, guacho, pará! ¡No, no, tranquilo, tranquilo! ¡No hice nada! ¡Pará, pará, pará! ¡Tranquilo, no hice nada! ¡Tranquilo vos, Chirola! ¡Tranquilo que está todo bien! ¡Pará, estoy acá! ¡No hice nada, no me fui! ¡Está todo bien! Sí. ¿Por qué salieron corriendo? No sé, porque le tienen miedo a la gorra. Aparte, mirá cómo viene este con el arma. ¿Cómo no van a salir corriendo? Tío, un poco de la idea es esa, ¿no? Vamos al grano, Chirola. No quiero perder tiempo. Quiero saber quién te contactó con Cuba. ¡Otra vez con eso! Yo ya hablé con la fiscal. ¿Qué me van a interrogar cada vez que me crucen por la calle? ¿Qué pasa? ¡Vá, pará, pará! ¡No, no, que ya es ahí recién! ¡Pará, bancá! Sería que tenés ganas de entrar otra vez. ¡No! ¡Ponéle los ganchos! No, 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 no hice nada. Te juro que no hice nada. Ah, ¿no hiciste nada? No. Entonces dejá de hacerte el idiota conmigo. Yo no soy la fiscal, ¿sabés? Decime quién te contactó con Guzmán. Guzmán mandó un flaco que me diera plata para que yo dijera que le reventé la casa. ¿Y quién te iba a dar la plata? No sé, un pibe del barrio, qué sé yo, no sé. Ah, ¿no tiene nombre el pibe? ¿Dónde vive? No lo conozco, no sé dónde vive, no sé. ¿No va a agarrar la plata de cualquiera? Pero yo necesitaba la plata. Me dijeron más hasta dos o tres días guardado, nada más, y me sacaban. ¿Y? ¿Te sacaron? No, me recagaron. Bueno, sos un boludo, bárbaro. Le cuidás el culo a alguien que te caga. Dame nombre, ¿querés? Dale. Se me escapó. Pero era él, estoy seguro que era él. ¿A quién fuiste a correr? ¿Puedo hablar con usted? Es importante. Sí, vení, vamos. ¿Vos creés que usted no quiere hablar? Vete tranquilo, chirona, ¿eh? Haga ninguna pagada. Escuchame una cosa, imbécil. Hace 20 horas que estoy de guardia y me quiero volver a mi casa a descansar. ¿Ves esto? No, no, pará, pará. ¿Ves? Te la voy a hacer tragar con cargador y todo, así que mejor que empieces a hablar, pelotudo. Dejá de hacerte el boludo y habla, infeliz. Tranquilo. Chironita, ¿quién era que salió corriendo? ¿Quién? El de los tatuajes. Dale, vamos. No lo conozco, no sé quién es. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. Creo que para en el almacén de acá a la vuelta. No lo conozco. Cinco. No, pero te estoy diciendo la verdad. Cuatro. Eh, tres. Creo que le dicen el bobo. Pero no, no, no sé, más que eso. Pero no lo tengo. Te estoy diciendo la verdad. Por favor, te estoy diciendo, créeme. Mirá, al bobo ese de tu amigo me engancharon con un fiamen dentro del baúl. Así que si no querés quedar pegado, mejor hablá. Te voy a dar cinco segundos más para que colabores. Cinco. Cuatro. Tres. Espera. ¿Cómo puedo colaborar? Bien. Nos vamos entendiendo, ¿verdad? Me lo regaló un amigo que murió el año pasado. Ahora es tuyo. Me surgió un tema familiar. Te pido disculpas. Hace un año yo quedé embarazada. Papá nunca me lo perdonó. Y me agarró del brazo. Y en menos de 24 horas el asunto ya estaba resuelto. Ezequiel. 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 Ah, ¿qué? 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 Ay. Estabas roncando. Ay, ¿en serio? ¿Te quedaste dormido en el sillón? ¿Eh? ¿Qué? ¿Que te quedaste dormido en el sillón? Me quedé dormido en el sillón, sí. ¿Qué pasó? Estaba Martina durmiendo en mi cama. Ah, ¿está acá? Sí. Porque ayer vinimos muy tarde y... Nada, no me daba fía que llevarla hasta la casa. Le ofrecí que se quedara acá. ¿Y qué pasó? Eh, nada, o sea... Yo la pasé más o menos en un momento, me enojé. Y Martina se puso la 10. Y me acompañó y dejó a la familia plantada ahí en el restaurante. Y me acompañó a mí. ¿Te quiere? Sí, creo que sí. Y yo me siento una mierda porque la traté muy mal en un montón de oportunidades. No, creo no. Te quiere. ¿Viste que te quiere? Lo que pasa es que vos tenés que poner un poco de onda. Las cosas van a ir cambiando y se tienen que ir conociendo. Bueno, ya sé, mamá, pero no. Buen día. Hola. ¿Dormiste bien? Sí. Sí, dormí bien. Gracias. Eh, ¿quieren que prepare algo? ¿Un café? ¿Unas tostadas? Desayunamos. Si yo me quedo un ratito y desayunamos. Dale. Dale, dale, obvio. Hola. Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Vos? Bien. Angie está durmiendo. No sé cómo estás de tiempo. Si querés despertarla, acá le dije el desayuno. ¿Despertarla? No, no, no. Despertarla no. Está enojado conmigo. A ver si se enoja más todavía. Bueno, como quieras. Nos vemos. Igual es raro. ¿Qué raro? Quiero decir, no hace falta que te vayas cuando yo llego. Podemos convivir en un mismo espacio. Ay, por favor, qué egocéntrico. ¿Egocéntrico? No me estoy yendo por vos. Me estoy yendo a desayunar con una expaciente. Ok, igual es raro. ¿Qué es raro? ¿Que tenga vida social? ¿Eso es lo raro? ¿Por qué te pones a la defensiva? No, no, es que me estás diciendo simplemente... No, ¿sabés qué? Mejor me voy a ir porque vamos a empezar a discutir. Y encima te voy a saludar. Es raro, igual. Ay, cállate, Juan. Basta. Buen día. Hijita. ¿Qué haces acá? Ey, vine a verte, charlar un ratito con vos, te extraño. Ah, ¿desayunaste? Sí, pero un cafecito me tomo. Dale. ¿Vos cómo estás? Bien. ¿Vos? ¿Del accidente? ¿Cómo estás? Yo estoy bien del accidente. Ah, bueno. ¿Estás bien, entonces? Sí, estoy bien. ¿Mamá está bien? Sí. Quiero decir, ¿ustedes están bien? Sí. La veo bien a mamá, ¿no? Me dijo que se encontraba con una expaciente. Sí. Está saliendo un poco más, ¿no? Sí, yo creo que le hace bien salir un poco. Eso sí, salir. Está viendo amigos, amigas. Está saliendo mucho. Quiero decir, ¿estás saliendo con alguien, mamá? Me estás queriendo sacar data de mamá. ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Que están a la defensiva todas las mujeres de esta casa? No estoy a la defensiva, ¿verdad? ¿Me estás preguntando? ¿Bien? Te estoy preguntando cómo estás, cómo están tus cosas, cómo está mamá. Quiero charlarte. Extraño, extraño nuestras charlas. También extraño nuestras discusiones, me doy cuenta. ¿Ya pensaste qué va a pasar si no funciona lo de Viviana? ¿Por qué me preguntás eso? Bueno, no extrañaba nuestras charlas, hablemos. Está bien, pero justamente de eso no tengo ganas de charlar. Igual estoy bien con Viviana. Estoy bien, sí, estoy bien. Sí, me imagino. Es como el dicho, ¿no? Escoba nueva, va re bien. Es necesario, hija. Digo, bueno. Viviana es una hermosa mujer, escopada, pero... ¿Pero qué? Lo que rápido empieza, rápido termina. ¿Cómo? Estás con los dichos, ¿eh? ¿Y cómo creciste? ¿Qué pasa? ¿Ahora sos consejera sentimental de tu padre? No, yo lo único que quiero es que no te arrepientas de la decisión que tomaste. Nada más. ¿Crees que habrá? A ver. ¿Quién es? Hola, Juan. Ah, Johnny. Pasa, ¿qué haces? ¿Pasa? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Muy bien. Me parece que yo me voy, entonces, y los... Bueno. Y los dejo, ¿sí? Bueno, dale. Chau, pa. Que esté bien, hasta luego. ¿Qué haces acá? Se te está haciendo costumbre de venir sin avisar. Bueno, es que me quedé un poco mal por la discusión que tuvimos anoche. Sí, yo te entiendo, pero no está bueno que me apures. No, ya sé, ya sé. Es que tenés que entender que es una situación difícil también para mí. Sí, sí, ya lo sé, pero yo estoy decidida a terminar todo con Pedro. Solo que dame un poco de tiempo, tengo que buscar el momento. Ok. Pasa que... No sé, me volvés loco. ¿Qué? ¿Cómo, mamá? Salió. Estamos solos. Gracias por acompañar a Ezequiel y contenerlo. Es lo mínimo que podía hacer. Sí, estaba muy entusiasmado con la cena con Lorenzo. Sí. Sí. Yo sé que... Mi papá hasta ahora se mandó muchas. Pero te puedo decir que esta vez sí quería juntarse con Ezequiel. ¿Y qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Mi mamá? Que aunque hayan pasado más de 20 años, todavía no puede superar la historia que tuviste con mi papá. Sí, yo ya sé eso, pero... También soy responsable de todo lo que les pasa a ustedes. Hubo una confusión, tu papá me dijo que... No, no, no. Eugenia, no hace falta que me expliques nada. Es una historia muy vieja. ¿Qué te dijo? Que si iban a separar... Ya está. No creo que buscar culpables sea la solución. Que si vos, que si ella, que si yo. ¿Tanto nos va a costar ser una familia? ¿Querernos? ¿Encajar? ¿Entre todos? Yo no tengo rencor. Y vos sos la mamá de mi hermano. Así que también te considero familia. Bueno, bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno. Listo. ¿Qué? ¿Y las tazitas? ¡Las tazas! Yo sabía que me había olvidado las tazas. Pasá, pasá, pasá. Por favor, dos minutos más para mi mirada. Ahí, Anche. ¿Sabés qué? Justo recién estaba... Estaba acá ella y... Bueno, la voy a buscar a salir vos. No, no, no. ¿Seguro? No, no, la busco yo. ¿Querés un cafecito? ¿Serviste? No, tranca. Lo que quieras, ahí tenés. La busco y ven. Dale. Pa, ¿no te habías ido? Sí, pero volví. Me lo encontré a Pedro, a la puerta y te está esperando en el living. Ok, ahí voy. ¿Está todo bien? Sí, sí, sí. Me estaba cambiando. Ya voy para allá. ¿Seguro que todo bien? Sí. Sí. Yo no me pienso esconder. No, nadie te pidió que te escondas perseguido. Cálmate. Ahora tu cosa. Ahí está viniendo. Eh. Hola. ¿Qué haces? Nada, ha pasado un ratito. Y yo me voy yendo, hija. Sí, yo también. Ok. Que estés bien, ¿eh? Después hablamos. Chau, Juan. Chau, pa. Chau, hija. No sabía que venías. ¿Me habías mandado un mensaje? Está medio roto mi celular. No, no, estaba por acá y tenía ganas de verte. ¿Algún problema? No, no, no hay ningún problema. Solo que siento como que me estás controlando. Perdón, interrumpí algo con el chiquito este. ¿Cómo se llama? ¿Es Juani? ¿Ves lo que te digo? No, bueno, pero las últimas veces que te veo siempre estás con él. Porque somos amigos. ¿Vos no tenés amigas? ¿Qué? ¿Me vas a hacer una escena ahora? No. No, perdón. No, no, mi estilo. Simplemente, como te digo, vine a ver un paciente por acá y nada. Tuve la mala idea de venir a visitarte. ¿Eh? Ey, de verdad no soy así, ¿eh? Cero controlador. De hecho, siempre me mandan a la mierda por ser un desinteresado total. Pero con vos me pasa algo totalmente distinto. No me canso de verte. Bueno, nos estamos viendo bastante seguido igual. Es que eso es mi debilidad. Mi amor, mirá que linda esta propiedad. Es de un amigo de mi viejo, así que seguro nos hace descuento. Sí, está linda la cocina, está linda. ¿La cocina está linda, no? Sí. No lo decís como muy convencida. No sé, no me quiero ilusionar tampoco. Pero ¿cómo no te vas a ilusionar si es el proyecto que tenemos juntos? Yo también estoy ilusionado. Sí, gordo, pero faltan 80 años para que podamos dudarnos. Tenemos que primero ver qué hacemos con esta casa. Tenemos que ver lo del esquivano, tenemos que venderla. Tenemos que ver todo lo de la plata. Después, recién, ver si compramos algo. Pero a ver, no hay un momento ideal, ¿entendés? Es tomar la decisión y listo. Si no, ¿cuándo nos vamos a ir a vivir juntos? Camina. ¿Yabán, está bien? ¿Qué te pasa, loco? Sos un mono, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿De dónde te tiraste? Del techo, ¿de dónde me vas a tirar? ¿Qué pasó? Nada, casi me agarra. ¿Quién? El policía, el policía que nos paró en la ruta, que vio el cuerpo de Guzmán cuando lo estábamos llevando a enterrar. ¿Pero dónde te vio? En el barrio. Yo estaba con Chirole y con Basile, los estaba chamullando para que aflojara un toque la bronca y apareció un cana que no anda nunca por ahí preguntando por Guzmán. Ah, no, estamos al horno. Sí, andaba con dos más. Uno era el que nos paró, el que nos paró en la ruta. ¿Cómo corres, hijo de puta, loco? No, decí que me conozco todo el barrio si no me agarraba. ¿Vos sabés por qué pasa esto? Porque hacés todo mal, loco. ¿Para qué le sacás la patente al auto? Si la tenías tan clara, ¿por qué no fuiste vos a dejarte al cuerpo de Guzmán? No te das cuenta, siempre haces un paso, una cagada. Un paso, una cagada. Baja, basta, si no te vas a dejar de pelear, siempre terminamos igual. No, ¿sabés qué pasa? Que somos muy boludos. ¿En qué momento pensamos que nos íbamos a llevar? Escúchame, ¿te vio alguien trepándote? No, no me vio nadie. ¿Estás seguro? Estoy seguro, no me vio nadie porque viene por los techos. Bueno, te quedás acá adentro, ¿ok? No, sos más ni la nariz de la calle, ¿me escuchaste? No, no, es al revés, él se tiene que ir, ¿entendés? Este es el lugar más seguro que tenemos porque nadie sabe que estamos acá. Si la cana llega a venir, cagamos. Bueno, ¿a dónde se va a ir? ¿Sí? Acá no lo va a buscar nadie, es un barrio de cheto, no lo van a venir a buscar acá. Bueno, no me creo, tirá otro palo, vos también, loca, decime pobre directamente. Está todo bien, como es para que lo entiendas. Si el cana este llega a hablar con Chirola o con Basil, estoy al horno, loco. Porque aquellos quedaron redolidos. Confiemos en que eso no va a pasar. Me he tomado una birra, tengo una ceba. ¿Por qué carajo le decís que se quede escondido? ¿No entendés que este pibe se queda acá y lo sigue a la cana es un peligro? ¿Ya te expliqué que querés que te haga un dibujito? Si ese Chirola y al otro llegan a hablar, ¿cuánto tiempo te pensás que va a tardar la cana en venir acá? ¿Eh? ¿Pensá? Yo no sé por qué él es seguidando a la vida, la verdad. Oye, ¿a vos qué te parece, Bruna? Bueno, no sé, no te da búsqueda. Es mi papá, bueno, pero es mi papá. Y me invita a cenar, me invita a comer y yo entro como piña. ¿Qué voy a hacer? Sí, sí. Lo que pasa es que hay viejos que son una mierda. Es verdad. No, 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 no es así. Hay viejos que son una mierda. No, no, hay personas que se pasan toda la vida buscando que el viejo los quiera. Bueno, pero él en vez de decirle que no, que no quiere ir, va porque, no sé, quiere cariño, va como un perro faldero. No, pará, pará, pará. Tampoco me traten así, yo no soy ningún perrito faldero. Bueno, somos todos un poco así. Toda la vida buscamos la aprobación de nuestros viejos hasta que tenemos 80 años, Zeta. Incluso si ya están muertos. ¿O no? Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. La verdad que no te conozco ni a vos ni a tu viejo y no sé cuál es el problema, pero bueno, entiendo lo que es querer acercarte a tu viejo y no poder, o alejarte también, porque está eso. No, querer alejarte para los que no te lastimen y que te tiren la sangre, ¿no? A mí me pasa eso mismo. Sí. Para mí, o sea, sin ofender, para mí debería sacarme plata. ¿Cómo le voy a sacar plata? Bueno, está forrado un guita al viejo que la pele. Bueno, no, que pele nada. No le voy a pedir nada a ese tipo, no quiero nada de él. Bueno, listo, no, no opino más yo, está bien. ¿Tú? Hola, Chino. Escucha, cerrá la puerta. Por favor. Escucha, Giovanni se encontró con el cana que los agarró el día que fueron a enterrar a Guzmán. ¿Dónde estuvieron? No, no, porque se escapó. ¿Está bien? Sí, está bien. Lo que pasa es que el cana lo reconoció y ahora toda la policía lo está buscando. No, tranquilo, tranquilo que nadie conoce la casa, Diego. ¿Qué parece de eso? Ya me lo dijo Camila. ¿Vos hablaste con Camila? No. Yo no. Escuchame. Me parece que vos, Zeta y el cabeza se la tienen que tomar. ¿Cómo carajo querés que yo me vaya a dobo? ¿Qué hago con el local? ¿Qué hago con mi hermana? Chino, escúchame, son un par de días versus toda una vida en la cárcel. Por favor, hermano. ¿Está bien? Voy a la casa y lo hablamos bien. Dale. Chau. ¿Qué pasa? Se pudrió. ¿Qué? Eugenia, ¿qué haces? Quiero que me expliques qué fue lo de anoche. ¿Ah, querés que te explique el escándalo que armó tu hijo en un restaurante lleno de gente? Por algo haber sido, ¿no? Lo vas a justificar. Ese quiere es un chico justo por sobre todas las cosas. Fuiste vos que lo ilusionaste con la idea de cenar juntos. Yo no ilusioné a nadie. Yo lo invité a cenar y después tuve que cancelar porque tuve un inconveniente. La gente se la pasa haciendo planes y cancelándolo todo el tiempo. Con tu historia no tenés derecho a cancelarle nada. Tanto sobreprotegiste a tu hijo que ahora se frustra por un simple cambio de planes. Vos sabés muy bien que no fue un simple cambio de planes. Te lo voy a repetir para que te quede claro. No voy a permitir que lo lastimes, Lorenzo. No te lo voy a permitir. 22 años tiene Ezequiel. 22 años. ¿Qué soy yo? ¿El malo de la película? Vos sos el malo de esta película. Si no vas a cumplir con él, si te vas a dejar manejar por otra persona, entonces no lo invites a cenar. ¿Para qué carajo armaste esa cena? ¿Por qué se me cantó armar una cena con mi hijo que ahora te tengo que dar explicaciones? Eugenia, vos sabías muy bien dónde te metías cuando nosotros empezamos. Yo siempre fui un hombre casado y vos siempre lo supiste. Separado me dijiste. Siempre supiste que yo era un hombre casado. No eras ninguna nena y ahora tampoco lo sos y lo entendés. Ahora, si vos pensabas en aquel momento que yo iba a abandonar a mi familia por vos, lo lamento. Separado me dijiste. Me mentiste. Mira, yo tengo mucho trabajo que hacer, así que si querés terminar con tu alegato de resentimiento y andate, hazme el favor. Lamento que vos lo hayas pasado tan mal con la llegada de Ezequiel, pero yo fui muy feliz criando a mi hijo, viéndolo crecer. Ezequiel es lo más importante que me pasó en la vida. Vos elegiste quedarte con tu familia, bueno, quedate ahí, no te necesitamos. Pero no lo lastimes, porque aunque él tenga 12, 30, 40, 70 años, yo siempre lo voy a defender, Lorenzo. Eugenia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, que hablé con Lorenzo y me... Nada, discutí, me dijo cosas horribles. ¿Qué? ¿Qué te dijo? No sé en qué me equivoqué, Dora, por eso. No, en nada, en algo me equivoqué, en algo me equivoqué, que me... No, 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 quiero llorar, quiero... No, no, no llores, que yo no sé qué hacer con la lágrima, no... Bueno, no... No, con los sentimientos no sé qué hacer, ¿qué necesitas? No quiero que nadie me vea, que nadie me vea, me quiero ir, porque me voy a como... voy a romper todo. Ok, ok, yo suspendo todo, todo lo que tenías que hacer, vos sos... Sí, todo, vos ocupate, ocupate de todo y que resolvé, no sé, hacer lo que... Y te llevo a tu casa. No, 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 vos te llevo a hacer lo que... Vamos a tu casa, te vamos a hacer lo que... No, 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 no quiero, no quiero, quiero estar sola, quiero pensar, quiero ver qué hago con mi vida, con todo. Cualquier cosa que necesitas me llamás, por favor. Sí, yo te llamo. Un helado, un café, un chongo, yo lo consigo. ¿Sí? Sí. No, no, y no, loco, no me pienso ir de acá. No, no queda otra, Giovanni. Sí, no queda otra, ¿qué? Me borran del mapa y se quedan con la casa, ¿sí? ¡Ay, vas, boludo! Nadie te quiere borrar del mapa, Giovanni, pero es un peligro que estén acá. Pero a ver, la escritura la conseguí yo, la idea de vender la casa es mía, ¿por qué me quieren sacar? Escuchame una cosa, no es contra vos, los tres se tienen que guardar un toque, a vos te reconocieron y en cualquier momento llegan a todos. Perdón, yo vivo con mi mamá, ¿a dónde quieren que vaya? Si está, yo tampoco tengo dónde ir, pero dale, tirame un centro, hermano. Bueno, para un poco vos, andá al campo del tío. No, si no lo vemos hace mil años, el tío, encima me ayuta que la ayuta, va a sospechar, el otro. Yo no tengo dónde quedarme muerto, loco, me quedo acá, me encierro, no salgo, se lo prometo, pero no me dejen tirado, dale. Gio, no te vamos a dejar, tío. Bueno, algo se nos tiene que ocurrir, hay que ganarle de mano a la cana, chicos. ¿Cómo? No abran. Shh, quédense callados todos, voy a ver quién es. Voy con él. ¿Quién es? Chirola. ¿Qué hacemos? Y abrile. ¿Abrirle? ¿Pero qué quiere? ¿Por qué le vamos a abrir? ¿Qué sé yo? ¿Si sabe algo de la cana? ¿Y si nos caga? ¿Pero qué va a venir hasta acá para cagarnos, Zeta? De verdad, tenés razón. Bueno, dale, abrámosle, dale. No sé, ahora me hacé a dudar a mí. No, dale, no me hagas esto, vos me prometiste que siempre ibas a ser mi faro, dale, por favor. Vamos. Bueno, dale, ábrele. Le abro. Guacho, ¿cuánto van a tardar en abrir? ¿Qué haces acá? Tengo que hablar con Giovanni, ¿está acá adentro? El rubio ese también estaba en el auto con un cadáver. Tranquilo, emeralda, que no van a ir a ningún lado. Salgado, sacale una fotito. Pasa. ¿Dónde está? Ahí viene, ahí lo busca. ¿Dónde está? Afuera, ahí lo busca. ¿Qué haces acá? ¿Qué le dijiste a la policía? Pará, pará, que vine a eso. ¿Qué te pasó? ¿Saliste corriendo así de la nada? ¿Qué onda? ¿Qué, mía la culpa, gato? No, boludo, pero el cara empezó a... ¿Dónde está? ¿Por qué se escapó? ¿Salió corriendo? ¿Qué le pasa? Bueno, ¿qué le dijiste a la policía? Dale, hazla corta o se pudre. ¿Se pudre? Boludo, me hiciste meter en cana, se pudre. Bajá un cambio. Comisario, los tenemos regalados. Entramos y los reventamos a todos. Nosotros nos encontramos. ¿Sabes quién es este? No. ¿Qué quería el Covani? ¿Qué quería? Quería saber a ver quién me mandó a hacer el laburo. Eso quería. Y bueno, ¿contraste algo vos? ¿Quién cumpleaños? Son mis amigos, loco. Juega callado. Te hice una pregunta, loco, dale. No dije nada, no dije nada. Me preguntaron por Guzmán, dije que nunca lo vi, que no lo conocía, que no tenía ni idea. No dije nada. ¿Sí? ¿Estás hablando en serio o te estás haciendo el gil? ¿Lo podés calmar un poco? Igual me dijo el cana que te encontraron un muerto en el baúl. ¿Qué onda con eso? Mirá, son boludeces que inventa la policía, amigo. Sí, boludeces. ¿Aseguro que te estaba el día que encontraste el cadáver de Raúl? Seguroísimos, sí. Ok, tenemos dos de tres, no está nada mal. Ah, no entiendo por qué no estamos arrastrando a estos pibes ya mismo, comisario. Estos tres pibes no están solos, ¿eh? Pensemos que hace un rato no teníamos nada. Resulta que fuimos a la villa. Uno de ellos que encontramos nos llevó a otros dos. Uno es el hijo del comisario. Atrás de todo esto hay algo grande. Tenemos que pensar bien antes de dar tanto. Júrame que no dijiste nada. Yo te juro, pero cuídate porque te andan revoloteando. Te aviso, ¿eh? Ya va. Porquerías. Como si tuviera algo para sostener. Por favor. Sos vos, pensé que había llegado M. Sí, estoy acomodando esta mugre. ¿Sabes que no le gusta que se metan con sus cosas? Por favor, basta de chiquilinadas, ¿sí? Pero te desconozco. ¿Por qué no haces un esfuerzo por quererla? Nunca voy a hacer un esfuerzo por aceptar esta aberración. No hables así de ella. No me mires así. Callate, callate. No puedo. No puedo. A ver, Inés. No puedo, no quiero, no quiero. El padre Lucas me va a dar la calma que necesito. La Virgen es la única que sabe de mi dolor. Y ella me va a proteger con su manto sagrado. Dios me va a dar su misericordia. No podés salir en este estado. Callate. Dios salva. Dios me perdona. Dios me cura. Me voy a la parruca. Salite. Cuando vuelva cocino. Inés. Dios. Hola. Sí, Dora. ¿Te podés calmar, por favor? ¿Qué pasó? ¿Te gusta? Joya. ¿Sí? Joya. Bien. Bueno, vamos entonces. ¿Es lindo Boston? Boston es hermoso. Es una ciudad increíble. Tiene menos prensa que New York, pero es hermosa. La arquitectura, el arte, los parques. Yo siempre flasheé con irme y quedarme a vivir afuera. ¿Me traés la vaselina, por favor? Sí, todos flashean con pegar ciudadanía, irse a vivir afuera y de repente cuando están afuera lloran por un asado. Yo me voy y no me ve nunca más en la vida. Mirá que los quilombos te siguen, ¿eh? Donde vas vos, te acompañan. ¿Posta? ¿No quedan en la aduana? No, fuera de joda. Boston es una ciudad increíble, pero como este país, no hay. A ver qué hay acá, acá ya no. La gente. Un tarte a ranchear cualquier día para cortar la semana, tomar una birra a cualquier hora, mandar un mensaje y tener a cinco amigos en la puerta de tu casa. No sé, yo acá me siento... Ey, ¿estás bien? Mía, ¿te sentís bien? ¿Estás agua? Sí, sí, creo que sí. Eh... ¿Te rego algo o necesitas... Me voy a afuera tomar un poco de aire. Dale. Voy a... sí, voy a ver cómo está. Hola, ¿toy bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Querés que llame a un médico, le avise al chino? No, no, no. No es necesario, ya se me pasa. Ok. ¿Tomás alguna medicación? No, pero me pasa siempre y vuelvo, así que... Ya está. ¿No querés que le diga a la clienta que se vaya, que vuelva otro día? No, no es necesario, no te preocupes. Ya está, yo necesitaba esto, un ratito de aire fresco. Bueno. ¿Segura? Sí, segura. Soy muy profesional, Mora, en serio. Si no puedo seguir, yo le digo a la clienta. No te preocupes. Gracias. No, de nada. Hola. ¿Todo bien? ¿Pasó algo? Mía, se descompuso mientras atendía a una clienta. ¿Cómo está? O sea, no me deja que llame a nadie, qué sé yo. Ahora se siente mejor, eso dice ella. Me preocupa, chino no es la primera vez que le pasa, por eso te llamo. Ok, ok, hiciste bien en llamarme. Sí, ahora en un toque voy para allá. Dale. Bye. ¿Algún problema? Sí, unos pares. ¿Te puedo ayudar? No, es mía que parece que casi se desmaya de nuevo. Pobre, ¿está bien? Por ahora sí, pero eso es una locura esto, Camille. No la puedo dejar sola ahora. Escuché, chino, dejarla sola es que te metan en la cárcel y no verla nunca más. Si te vas unos días no es dejarla sola. No. Sí, es por ella, es por ella, es por vos y es por todos. Sí, pero si yo me voy de un día para el otro va a pensar que la abandoné. ¿Podés pensar en vos por primera vez en tu vida? ¿Cómo hago? Si me hace, puede morir en cualquier momento. No, no se va a morir. Pensemos en que eso no va a pasar, ¿sí? En que vamos a poder hacer esto, es que se van a ir, van a volver y va a estar todo bien. Van a vender la casa y vas a tener la plata para irte con ella donde vos quieras. Y se abre en un lugar de tatú en China, si querés. Chino, a Zeta se le ocurrió una idea. La mamá tiene un departamento en la costa, ¿por qué no se van ahí hasta que pase todo el kilómetro? Claro, entonces yo la convenzo, me da la llave y ya tenemos lugar. ¿Está claro? ¿Y? Sí, digo, está bien, nos podemos ir, no es tan lejos, puede funcionar. Sí, no está mal. Gordo. Tranquilo, va a estar todo bien, confiando. Es seguro. Adelante, pasó algo que está acá, no entiendo nada. Me llamó Dora y me preocupé. Dora, Dora, Dora no tiene por qué meterse en mi vida, no sé para qué lo llamó. Ahora que te veo, ratifico el llamado. Si me quedaba en la fiscalía iba a tener un ataque de nervios, así que me vine para acá. Perdóname que me meta en esto, pero todos sabemos que Cardón es un tipo jodido. Y disculpame, sé que es el padre de tu hijo, pero alguien te lo tenía que decir. Sí, ya sé. Lo que pasa es que cuando mi hijo era chico era todo más fácil. Y ahora no le puedo decir qué hacer y... Lorenzo cada vez que se quiere se le acerca, lo lastima, no sé por qué. Pero la culpa no es solo de Cardón. Yo sabía que él era un hombre casado y me mandé para adelante, creyendo que el amor todo lo puede, que... Y con el amor solo no alcanza. Nada justifica el abandono de un hijo, Eugenia. Nada. Ay, Vargas, justo ahora. ¿Hola? Sí, Vargas, ¿cómo está? O sea, no, es que tengo un problema en la personal y me fui de la fiscalía. ¿Qué necesita? ¿Ahora? Bueno, está bien, véngase para acá, tiene mi dirección. Ok. Vargas está viniendo para acá, dice que tiene novedades sobre la desaparición de Guzmán. Decile que no estás en condiciones de recibirlo, decile que no. No, no, hay que resolver este caso, yo voy a estar bien. Eugenia, no te culpes más por lo de Cardone. Sos una madre excelente, valés por mil. No pienses más en eso. Bueno, gracias. ¿Vos seguís enamorada de Cardone? Pero no, Mario, ¿cómo me pregunto una cosa así? Perdóname. Me tomo diez minutos, acepto un té y me voy, no quiero cruzarme con Vargas. Ok. ¿Pero cómo? ¿En serio me lo decís? ¿Y por qué no me lo dijiste hoy cuando estuve en casa? No lo tenía decidido cuando nos vimos, Juan. ¿Pero no te parece un poco así, de repente? Pero está bien, está bien, ten. Si es lo que querés vos, está bien. ¿Te fuiste de casa? Creo que también es lo que vos querés. Lo que pasa es que, como siempre, no te animás a poner en palabras lo que te pasa. ¿O me equivoco? Bueno, bueno, bueno. ¿Y ya tenés abogado? No, no. Al único que conozco es a Villafani, que como es amigo tuyo, no creo que me quiera representar. Bueno, es amigo. ¿Podemos hablar con él? No, le voy a pedir a Eugenia que me presente o que me recomiende algún abogado bueno que ella conozca. ¿Eugenia? ¿Qué Eugenia? Eugenia, la mamá de Ezequiel, el amigo de Angie, ¿te acordás? La que vivimos en el cementerio. Ah, sí, sí, sí. Tenés razón. Lo que pasa es que, bueno, no sé, nunca tengo memoria para los nombres. Sí, sí, ya sé cómo sos. Hablo con ella y te aviso, dale. Lo hablamos, manjo. Que estés bien. Sí, 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 sí. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Pero qué pasó? Vendí un cacerón enorme. Muy bien. Y la comisión va a ser... Ay, ¿sí o de nuevo? ¿Te gustó? Y la comisión va a ser un montón. Qué bueno, qué bueno, mi amor. Sí, no sabés. Te mereces todo lo bueno. Ay, no sabés lo contenta que estoy. Sí, me imagino, me imagino. Es precioso, precioso para vos. La verdad que te felicito. ¿Qué te pasa? ¿A mí? No, nada. No, no, nada. Te estás poniendo contento, pero no nos están poniendo muy contentos. ¿Cómo no voy a estar contento por vos? Pero lo que pasa, acabo de cortar con Majo y ya quiere iniciar los trámites de divorcio. ¿Y eso es bueno o es malo? No sé si es bueno o malo. Lo que pasa es que, no sé, hace dos días que me fui de la casa y ya quiere empezar con estos papeles, no sé. ¿Y vos querés volver con ella? ¿Cómo voy a querer volver? No, lo que pasa es que el accidente, la internación, no sé, no me da tiempo, pero vos pará, 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 pará. Yo te voy con todo esto y estamos de festejo. ¿Tenés un ratito? No. Sí, ratito tengo. ¿Sí? ¿Festejamos? Sí. ¡Para, para, para, para! Le quiero avisar a Camila. ¿Y llamala? No, porque no me va a contestar. ¿Cómo no te va a contestar? Se va a poner contenta. Llámala. Ok. ¿Y después vamos por ese ratito? Sí, por el ratito. Dale, te espero. Dale. ¿Cómo estás? Como el orto. Una vez que tengo donde quedarme es muerto y me tengo que ir. Bueno, pero son unos días hasta que todo esto pase. ¿Me vas a extrañar? ¿Qué? ¿Y me haces carita? En serio te pregunto. Aunque me haya portado mal con vos, ¿me vas a extrañar? Cuídate, ¿sí? Son más lindas. Pensar que... Nada. Fui un choto con vos un montón de veces. Y así todo, vos me decís que me cuide. Tranqui. A todos los chabones les pasa lo mismo. Hasta a Guzmán cuando me sacó de esa fiesta para que nadie lo vea conmigo. Sí, bueno, igual, tampoco me compares con ese hijo de puta. Bueno, lo que quiero decir es que a todos les da vergüenza que los vean con alguien como yo. A mí no. Chío, dale. Mentiras no. Ya lo aceptaste, no lo sigas negando. No, no es mentira. No es una mentira. No me da vergüenza, me da miedo. ¿Te da miedo? Sí. Sé, debe ser que no estoy acostumbrado a que me guste alguien como vos. Pero, Chío, siempre que estuvimos... Sí, ya sé, ya sé. Porque estoy en cualquiera, porque no sé ni yo qué quiero a veces. Porque soy un bargo. Pero, por ejemplo, ayer me estabas enseñando a bailar y te tenía así cerca. Y me pasan cosas que no me pasaron nunca. ¿Me estás boludeando? No, no te estoy boludeando. Me cago en las patas de pensarlo. Pero me gustás. No sos una más. Me gustás en serio. No. No, no. No, mejor no. ¿Pero por qué no? Porque tenés miedo. Y yo no quiero estar con alguien que tenga miedo de estar conmigo. Capaz es un montón lo que pido, pero yo sueño con alguien que tenga ganas de gritarle al mundo lo que le pasa conmigo. Y mientras vos tengas miedo, eso no va a pasar. Así que, mejor que no pase nada. Tía, ¿qué pasa? No. Ay, hola. Comiste, tesoro. Pero, tía, ¿te estás llorando? ¿Qué pasa? No, no, nada. Cosas de vieja. Estaba mirando fotos de tu madre y yo cuando éramos jóvenes y felices, nada más. Deja. Me voy a... ¿Pasó algo? No la veo bien a la tía. ¿No habría que llamar al médico para que la vea de vuelta? No hace falta. Va, yo me voy a ir unos días. ¿A dónde? A lo de Z, que tiene una casa en la costa. Mira vos. Hacé lo que quieras. Total, últimamente a mí nadie me consulta nada. Yo sé que te decepcioné, papá. Te hice pasar un momento de mierda en la comisaría y vos me salvaste. Como cuando era chico. Y mi familia biológica me dejó y vos me diste una vida, me adoptaste, me educaste como si fuese tu hijo. Lo último que quiero es decepcionarte. Es mi culpa, papá. Vos me educaste bien, vos me diste todo esto. Es todo mi culpa, perdón. Perdón, en serio. Perdón. Vale, vale. Vale. Ay, pero qué hincha pelota es esta mujer, boludo. ¿Quién es? Mi mamá que no para de llamarme. 42 llamadas perdidas tengo, me manda mensajes. Está contenta porque vendió una casa. ¿Qué me importa? Bueno. Bueno, menos mal. Venía no vendiendo nada, ¿no? Bueno, sí, aflojale un poco. Qué floja de ella como andarse pelotudeces. Ey, ¿qué dijimos? Que no nos íbamos a hacer cargo de las cagadas de nuestros viejos. Que se manejen ellos, boluda. Hablando de viejos... Perdón. Pa. ¿Qué tal? ¿A vos te pasa algo más igual o no? No es solo lo de tu vieja. El chino y mía. Parece que están juntos. ¿Bien por ellos? Sí. No sé, él dice que... que le da paz a ella. Que lo hace feliz. ¿Y eso te pegó mal? No hice yo. Bueno, ¿podemos hablar del tema chino? ¿A vos te pasa algo con él? No, no. ¿No? No sé. ¿O no? O no sé. Me dijo Mora que te sentiste mal de vuelta. Siento que esto avanza más rápido de lo que pensé. Mía, escúchame, tu filosofía de vida me encanta. Es hermosa, ¿sí? Pero no querés que vayamos a ver un médico. No, chino. Por favor, ¿por qué no? No, chino, no. Te lo conté con una condición. ¿Cuál fue? Que no hablemos más del tema, ya sé. Pero no soy tan iluminado, perdón. Prometeme una cosa. Tuve una vida increíble. Tengo una vida increíble. ¿Sí? Estoy con quien quiero estar, donde quiero estar, hago lo que amo. No me quiero morir en un hospital. Prometeme que no me vas a dejar morir en un hospital. Prometeme lo chino. Bueno, está bien. Sí, te lo prometo. No, no es que me pasen cosas con el chino, no. Pero creo que en este momento lo está viviendo cosas re fuertes con el papá y no es lo mejor que se enganche con una piba como mía, que tiene una enfermedad tremenda, o sea, está todo bien, pero no me parece que sea lo mejor para él. Claro, te tiene súper preocupada ese tema, me imagino, sí, sí. Te estoy hablando en serio. No, no me estás hablando en serio, Camila. Te conozco hace mil años y me doy cuenta cuando me mentís. Y no te juzgo, no soy boluda, pero desde que volvió el chino que con Dogos están re mal. Perdón, ¿por qué decís eso? Porque se nota. Viven discutiendo por cualquier pavada, todo el tiempo peleando. No, mira, yo con Dogos estoy muy bien, ¿sí? Mejor cortémosla con la conversación, ¿te parece? Bueno, te recuerdo que vos fuiste la que sacó el tema, ¿eh? Bueno, bueno, yo lo saqué y ahora decido terminarlo. Dale. Dale. Ah, no. Mirá esto. Yo, mirá, me dejas sin palabras estas personas. O sea, ¿cómo vas a subir una historia así? Mi viejo está tipo, parece un estúpido. No, y mi mamá la cara, ¿la viste? No, 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 me dan vergüenza ajena, o sea, perdón por tu vieja, pero... No, no. Mi papá desde que está de novio se idiotizó. O sea, no sé, no lo reconozco. Mi vieja está re mal en mi casa y él sube una foto así, no lo puedo creer. No sé qué es el amor que los tiene así. Ay, boluda, no, no me jodas con el amor. Yo, mirá, yo soy un paciente de él y yo a ver esa foto, no sé, salgo corriendo, más o menos. O sea, Dios, dos padres que nos tocaron. ¿Qué onda la piba del bar? ¿Se volvieron a ver? No, se enojó porque no la quise chapar en público. No me llamó más. ¿No te la bancás en público? No sé, me pasa. Sí, bueno, en el bar te la rechapaste, estaba lleno de gente. Me parece a mí el problema es acá en el local. ¿Por qué sos bruja ahora? ¿Qué decís? Bueno, flaca, opino porque un poco te conozco. No sé, soy un bardo con las relaciones, es un poco mi destino. Hacer quilombo y estar acá después tomando cerveza en la vereda. Pobrecita ella, que no sabe querer. No sabe querer. Qué boluda. Soy linda. Lindo tu peluchito. ¿Te gusta? Sí. Dale. Bueno, un poco siento que necesito unos mimos. Ay, Dios, no quiero atender a otro cliente más. Y me parece que tú un poquito más conmigo. Un ratito. Un rato. Quiero que esta noche durmamos juntas. Obvio. Sí, sí. Dale, Chino, no tengas miedo. Yo estoy lista para lo que venga. ¿Sí? Ok. Yo estoy listo para acompañarte, ¿sí? Aunque tengo miedo. Ya lo sé. Buenas, ¿cómo va? Vos sos el chino, ¿no? Sí. Gracias, doctora, por recibirme. Le pido disculpas por venir así y no esperar mañana a la fiscalía, pero creo que la situación lo amerita, ¿no? No pasa nada. ¿Quiere un café? Bueno, le agradezco. Sí, le acepto un cortado. Atienda tranquila. ¿Hola? Sí, majo, cómo no me voy a acordar de vos. Sí, claro que te puedo recomendar un abogado. ¿Me esperás un segundito? Tengo que atender un llamado. Por favor. Espéreme un segundito. Chica. Yo le cierro café. Gracias. Hola. 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 ¿Qué tal? Bien, estoy esperando a la doctora Grelón Ah, bueno Yo soy Ezequiel, el hijo Imagina Comisario e Inspector Santiago Vargas Un gusto Mucho gusto Por un lado tenemos Jonathan Córdoba Hijo del comisario Córdoba ¿De dónde la sacaste? La junté Toda, dólar por dólar En serio, todavía ni siquiera me lo devolvieron Y no te la van a devolver, olvídate Al lado, Emanuel Córdoba También Hijo del comisario Pero cuando vos no estabas Me hizo prometerle que no le iba a mentir nunca más Que no me iba a meter más en quilombo ¿Te imaginas lo que pasa si se entera en la que estamos? Eso más bien, parece una hija Copiado La hermana de Lucero saliendo Bien Después está Eduardo Lucero Dicen, el chino Estoy en un quilombo ¿Qué tipo de quilombo? No he podido Si la cosa sale mal No quiero que nos volvamos a separar Y es uno de los que juntos Con Giovanni Burgos Trasladaron el cuerpo Yo entiendo que el chabón estaba caliente, loco Pero veinte veces le dije Yo no tengo nada que ver Fue Guzmán el que te dejó en cana Y no lo entiende Si yo te entiendo Yo te entiendo ¿Está bien? Mañana nos vamos a ir a un departamento de la costa Que consiguió Z Ezequiel Grenón Cardone Le dicen Z Es el hijo de la fiscal Eugenia Grenón Y en este momento Una escapada de ustedes No me parece ¿Escapada? Si, Ezequiel está muy mal en la facultad Irse a la costa Si, de repente No sé Pibe que estudia Diseño gráfico en la Universidad de Buenos Aires Lo conocí hoy en la casa Muy importante estudiar para el futuro A no ser que te dediques a otra cosa, claro No, no No me dediques a otra cosa Solamente estudia Miente muy bien este muchacho Con Ezequiel Se cierra el triángulo De los que te lo daban en el cuerpo Que vio Esmeralda Por otro lado tenemos a Diego Cávara Ya tenemos guita Con la guita que le puedo robar a mi viejo Nos alcanza para irnos Yo no me quiero No me quiero No me quiero dejar más sola Baja la voz Es el hijo de Samuel Cávara Es el abogado Que sacó al hijo de Córdoba de la cárcel Por un error de procedimiento Hola ¿Sí? ¿Esta es la casa de Jonathan Córdoba? Sí ¿Quién sos? Soy Fito Un gusto ¿Qué tal? ¿Podría pasar a verlo? Algo de comer Hice la comida que te gusta No, estamos cansados No tenemos hambre Gracias Por ahí incomoda mi presencia Así que yo me puedo ir No, no No, no No te vayas ¿Vos de verdad estás preparada Para separarte de papá? No lo sé, hija Hasta que no lo haga No lo voy a saber Ya sé que no tenés una madre muy Muy buena y correcta Que digamos, Pito Ahora sabes Yo siento Bueno, señores Esto está más que claro ¿No es cierto? Todos estos chicos juntos Conforman una banda Como de Anticipe Hay novedades Tenemos la identidad De la persona Que sirvió como intermediario Entre Chirola González Y a Ben Bucá ¿Quién habla? Zeta Espartate, estúpido Te estoy diciendo que Chirola boqueó Que se hizo el bueno Estando en la casa Cuando estuvo en la casa Se hizo el bueno con vos Y te cagó Y te cagó Y te cagó Y te cagó